Ladies and gentlemen, después de unos días de pensar ideas y tener trabajo hasta para regalar, regresamos a jugar un rato más y nos regalan un mega ultra pollo. Ja, 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 ja. ¿Cómo caigo si hubiera puesto un cofre bomba? Hubiera estallado. Y después hubiera leído el cartel. Son cosas que pasan. Bueno, hay que hacer nuestros materiales para poder hacer esto. Me acompañar a fabricarlos y tú ya me dices dónde podemos ponerlos. Ve cómo los hacemos, por qué. Al final, si después de ver este video se te ocurre dónde ocultarlo o dónde ponerlo, tú comenta. Ayuda mucho tus comentarios porque luego me dan ideas muy buenas. Ahora sí veamos qué es lo que hacemos con estos materiales. ¿Por qué quiero saber tus ideas donde los colocarias tú? Y podíamos hacer troleitos mejores. ¿Por qué debe de haber una idea donde tú digas aquí cae? ¿Por qué cae? Me puse a quemar piedra normal y piedra abismal. Entonces son dos maneras de hacer esos crafteos. Ya te veo que estás pensando. ¿Dónde ponerlos? A ver, veme diciendo, ¿por qué ya vi tu cara de maldad? ¿De dónde ponerlos? Si solo tienes cara de ángel. Mente de diablito. Aquí tengo problemas porque no sé cómo se hace el tinte verde así de, noob, estoy pensé que se podía hacer con pasto con ramas de árbol, pero creo que no se puede. Yo creo que antes de intentar crafteos debería como saber mínimo cómo se hacen los materiales. Pero es que digan que eso no está raro de mine. Que no se pueda tener tinte verde de cual, quiera pasto o ramas de árbol. Noslame saca tinte verde aquí poniendo mis ideas al máximo. ¿Por qué no tenía ni idea dónde sacar tinte verde? Entonces, pues a lo lógico, vamos a intentar con materiales y con todas mis ideas, ¿por qué de alguna forma debe salir el tinte verde? Y pues mi mente también me dice que azul y amarillo sale verde. Es que Minecraft debes hacer algo con eso, como, no puedo sacar tinte verde con ninguna de esas cosas, es que es ilógico. Hay que no se pueda tener tinte verde, la verdad. Creo que sí veré mejor un video de cómo hacer el tinte. ¿Por qué no se me ocurre cómo hacer el tinte? Y pues me he rendido. Todas mis las estoy poniendo a prueba, pero de plano. Creo que el crafteo más difícil es el tinte verde. O de plano. No tengo el material. Y es el crafteo más tonto. Cuando vea el video. Casi estoy seguro que ahorita estás diciendo que como no sé. Pero creo que jamás he hecho tinte verde. Ya te dije mis materiales que voy a utilizar para el troleo. Ahora dime tú qué harías con esos materiales. Y dónde los pondrías. Por lo mientras veré el video. Y consigo los materiales para el tinte. Solo dame ideas en los comentarios para saber dónde tú podrías caer en los troleos. Es que ando viendo que también se puede poner otra cosa para que el troleo sea mejor. Ya se me está ocurriendo varias ideas. Pero primero leo las tuyas. Por hoy fuga.